Hasta su última morada, el cantautor Joan Sebastián cumplió a cabalidad con su canción Soy Como Quiero Ser. Miles de admiradores lo despidieron en el panción de Julián Tla Guerrero. ¿Qué recuerdos tiene usted así muy exactos de Joan? Muy amables de él. Siempre me saludaba bien amablemente, muy amablemente. Gracias por ver el video.